hola amigos un baño para encontrar el amor si eres una persona que siempre ha estado batallando porque no encuentra su pareja ideal o porque no encuentra novio no encuentra algo estable algo bonito algo duradero pues aquí está tu baño que es para eso vas a necesitar un puñado de rosas así más o menos esto tú puedes poner de uno a tres rosas y vas a poner en tres litros de agua hirviendo un puñado de rosas o tres rosas sean frescas o sea secas no importa una rama de canela y una pizca de azúcar lo pones a hervir por tres cuatro minutos apagas y cuando ya te bañes que te quites la suciedad física al final te vas a dar un enjuague con este preparado lo cuelas y con este te enjuagas y lo haces antes de dormir durante seis días diarios hoy mañana pasado y así consecutivamente hasta que termines esto hazlo todos los meses date tus seis baños cada mes y verás que encontrarás el amor rápido y fácilmente adiós